Al estilo de los comerciantes de Bambamarta, aquí están Lucio y Fidencio Vázquez Que me importa a mi que tu no me quieras, que me importa a mi que tu no me ames Que me importa a mi que tu ya te marchas, déjalo venir otra que me quieras Me da lo mismo que no me quieras, me da lo mismo que no me ames El amor ya se acabó, todo por tu culpa, el amor ya se acabó, todo por tu culpa Entre los Estados Unidos, para que baile, Marino Silva Cubas Y toda la familia Silva Cubas, con ganas, con ganas Ya no me busques, ya no me llames Ya no me busques, ya no me llames Lo nuestro ya se acabó, todo por tu culpa Lo nuestro ya se acabó, todo por tu culpa Ya no me pidas que te perdone Ya no me pidas que te perdone Mi corazón está herido Mi corazón está herido Para que sufrir, para que llorar, mejor que se vaya Otra ya vendrá, otra llegará, será bienvenida Para que sufrir, para que llorar, mejor que se vaya Otra ya vendrá, otra llegará, será bienvenida Y nos pasamos a Suecia Para que baile Tomás Vázquez Cruzado Y toda la Colombia Peruana Así, así Para que sufrir, para que llorar, mejor que se vaya Otra ya vendrá, otra llegará, será bienvenida Para que sufrir, para que llorar, mejor que se vaya Otra ya vendrá, otra llegará, será bienvenida Salud con la familia Tantaleán, Tantaleán, roicochea William Norville, pásate esa cervecita Que quiero brindar con Agustín Tantaleán ¡Ajá! Tantaleán, roicochea Tantaleán, roicochea Tantaleán, roicochea